Por lo tanto, quiero decirte lo que he aplastado en esta hoja Es pa' pedirte que me sigas amando Que sin ti no vivo un segundo Quiero pedirte que me des Otra oportunidad No, Miguel Morales, no, muñeco, es chale No hay más oportunidad para Miguel Morales Y para Palenque Miguel Morales, no hay más oportunidad Se acabaron las vidas Y allí les cuenta a Miguel Él y se les va a bailar Yo sé que cometí el error Más grande de mi vida Traicioné mi corazón Invenzarlo Lo siguiente para escribirte que el perrito se me murió Que me colabore Que necesito dos buses, que colaboreme con dos buses Lo que he plasmado en esta hoja Es pa' pedirte que me sigas amando Y aquí le canta a DJ que el infelestor Y aquí le canta a DJ que el infelestor Un par de los buses Un par de los buses, el de los buses Yo sé que cometí el error Más grande de mi vida Reicioné tu corazón Y aquí le canta a DJ que el infelestor Sin pensarlo Ay, yo no sé qué voy a hacer, pero tenés tu querer, yo me voy a enloquecer Compárate, 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 eso sí tiene sabor, eso sí tiene sabor Vamos que mime, jugo de león, tócale, jugo de león, tócale la cordión Día en los datos, no nacen flores, para José Miguel, arroba rato En la luz, tócale, donde el sol hay un lluvia, que el peor está en el barco Y la mañana te torna, oye, miro en el placaíto Saludame a Jonathan Al Papa Empe, lo tiene que respetar Oye Jonathan, Monofigura TV, Monofigura oficial, síguelo, síguelo, síguelo Y aquí le canta a Reñez Enfe, en mi mente, con los figuras Tú no querrás de llorar, se me rompe el corazón Tú no quiero, tú perdón Yo no sé qué voy a hacer, por lo que de tu querer Yo me voy a enloquecer Yo no sé qué voy a hacer, por lo que de tu querer Yo me voy a enloquecer